Hola, soy Nacho de los Maderos de Don Juan, vengo a invitarlos al restaurante, estamos de martes a sábado, desde las 18.01 hasta las 12.34. ¿Qué les puedo contar? Un ticket promedio de 100 pesos y dentro de nuestros platillos están los nachos, la sopa azteca y los taquecitos tan famosos. Gracias por ver el video.